Música Yo soy Kaoru Raiza y estoy de regreso en un escenario porque soy muy ñoña para hablarles de la película Pasajeros Con nuestros puntos básicos tenemos actuación, dirección, guión, música, ritmo y fotografía Y sí, soy una ñoña Quería un escenario muy bonito para hacer este análisis y lo conseguí Pero a ver, vamos por partes ¿Por qué soy una ñoña? Porque el guión, a pesar de que es bueno, porque lo es Solo lo van a aguantar aquellos que sean súper románticos, súper fresas, súper rosas Tienes un novio gay, llévalo, le va a encantar Yo porque me descubrí a mí misma, bueno, me recordé a mí misma como una ñoña romántica Estamos hablando de que la fotografía es maravillosa Tenemos todas estas imágenes del espacio, de las estrellas, de la nave espacial De ellos mismos cuando salen a caminar Es muy bonito todo esto Y la música, ahí les va Porque la película empieza y de inmediato me recordó mucho a una película de La Casa del Ratón Que también trata precisamente de una nave en el espacio con los mismos arreglos O sea, la música, los robots, el color de la nave Todo es igualito a Wally Perdónenme, disculpenme, hasta estábamos diciendo que era un Wally live action Y la historia realmente también se va mucho por aquella línea Entonces, en ese aspecto sí te puedo decir que vas a encontrar muchísimas similitudes Seguramente esta más bien fue inspirada por aquella Pero no te lo puedo garantizar, la verdad es que ahí está todo, no me vas a dejar mentir Digamos que las actuaciones cumplen Chris Pratt regresa a ser este personaje de cuerpo muy bueno Muy inteligente No particularmente con un gran desarrollo social Que tiene este problema y se despierta antes de tiempo Y ahora está condenado a estar en esta nave Hasta que lleguen a donde tienen que llegar Y pues su actuación está dentro de la novela Sí, y queda perfecto el personaje Pero no estoy viendo nada más No lo estoy viendo arriesgarse De nuevo me parece este personaje Que pues es como una combinación de lo que vimos en Jurassic World Y en Guardianes de la Galaxia Entonces, Chris Pratt no ha logrado sacudirse ese estereotipo Pero Jennifer Lawrence, de nuevo sabemos que es una gran actriz Nadie se lo va a negar Y aquí la parte dramática, la parte complicada Se la lleva a ella La verdad, tiene este momento en donde la ves llorar Este momento en donde la ves arrebatarse De este coraje, de esta frustración Y pues obviamente es lo que a ella como actriz le sale muy bien Y aquí lo recuperó No es lo mejor, pero ahí está y está bien hecho ¿Qué les digo? El director seguramente ha de ser un romántico igual que yo La película le quedó muy bien Creo que tiene una fotografía también maravillosa Ya se los había dicho Y de la mano con el director Trabajaron muy, muy padre El diseño de la nave, vestuario Jennifer se ve guapísima Tiene un cuerpazo en esta película, la verdad Y todo el diseño de las salas que estaban en la nave La piscina, las habitaciones El bar, los robots Todo, todo está muy bien hecho Es un trabajo redondo muy bonito El ritmo puede parecerte un poquito pesado Porque estamos hablando de que es una novela Estamos hablando de que es un melodrama Y pues poco a poco se va construyendo eso Pero es soportable Y te diviertes bastante Tiene unos remates cómicos muy padres Entonces yo te la recomiendo Si eres un ñoño Si eres un romántico Ve, te va a encantar Si no lo eres Yo te recomiendo que te abstengas A menos que tu novia te lleve a fuerza Pero le vas a encontrar cosas bonitas también Yo soy Kaoru Raisa Y estamos en un escenario muy divertido Para el análisis de pasajeros Si te gustó el video Comparte Y nos vemos en el próximo video Pues ya nos vamos para dormir 120 años Chris Pratt Despiértame a mí Y nos vemos en el próximo video